Lisa, Lucas y Samuel le dijeron sí a la vacunación contra el COVID-19. Pienso que para prevenir el COVID y por si tal vez me dan, quiero que si me dan, pues, no me de tan fuerte y no me vaya, pues, como, ya que Dios me llame o algo así. Entonces, me quiero vacunar para prevenir que enfermar a mi familia y a otras personas. Yo vine a acompañar con mi tía, Roséni, Córdoba Mosquera. Somos de Alfonso López. Quise vacunarme para poder salir más seguro, para poder sentirme seguro cada vez que salga a las calles, para poder sentir que puedo salir sin correr el riesgo de poder contagiarme más rápido. La verdad estoy un poco nervioso, pero vine a vacunarme para poder estar más seguro. ¿Cómo te sientes después de haber recibido la vacuna? Bien, se siente un poquito de dolor, pero todo bien hasta el momento. ¿Siempre has querido venir a vacunarte? No, la verdad no, tenía un poco de miedo al principio, pero ajá. Después, pues, no es tan, tan, no tiene tanta ciencia. Es fácil y sencilla. El Coliseo del Barrio Jardín y la Capilla de Fátima en el Barrio San Vicente fueron los lugares habilitados por la Secretaría de Quidó para la jornada de vacunación. Es una obligación moral, social, económica y vital. Hay que vacunarse. La gente cree que esto es un juego. El COVID no es un juego, mami. El COVID es la realidad más cruda y más cruel que tiene en este momento la humanidad. Yo estoy cazando la vacuna desde hace ocho días que no alcancé y hoy, gracias a Dios, estoy feliz porque al fin voy a lograr que la única que falta por vacunar en mi familia logre salir hoy de esta necesidad. Estamos vacunando a los jóvenes entre 12 y 17 años. La verdad es que todavía no tenemos la fluencia que se... estamos acostumbrados en este rango porque la convocatoria la hicimos un poco tarde. A los adolescentes de rango de edad entre 12 y 17 años, la única vacuna que está prescrita, que está autorizada es la Pfizer. Entonces, nosotros hemos venido de acuerdo a la disposición y la disponibilidad que nos da el Ministerio de Estos Biológicos, hemos venido haciendo convocatoria. Inicialmente estábamos vacunando entre 12 y 17 años, pero a aquellos jóvenes que tienen algún tipo de cormovilidad y a las estantes. Ahora estamos vacunando abiertamente a todos los jóvenes entre 12 y 17 años. La semana pasada, hace ocho días, tuvimos cinco puntos. Hoy apenas tenemos dos puntos porque el número biológico que tenemos es bastante restringido. Solamente tenemos en este momento para aplicar son 470 dosis. El sector de la salud de Kiddo aseguró que es normal que se presenten efectos secundarios después de la vacuna. Los efectos secundarios son los normales de cualquier vacuna, es decir, y de acuerdo al mismo organismo, es decir, no hay una cuestión generalizada que podamos decir que el efecto es X o Y. Hay malestar, a algunos les da dolor en los hombros, a otros les da algún tipo de dolor de cabeza, a algunos mantienen algún tipo de estomacal. Por eso es por la aplicación de que hay una sustancia nueva que está entrando a tu cuerpo, son los principios activos los que te colocan en eso. Pero no hemos tenido ningún efecto secundario grave porque lo que se ha sentido, y menos en esta población, cuando los otros grupos de AES sí se han presentado algún tipo de malestares. Pero en esta población, en este rango de A, no hemos tenido ni tan siquiera el primero que se haya presentado algún efecto secundario. Porque los jóvenes son jóvenes, tienen mucho mayor defensa y su organismo acepta y permite cualquier este tipo de cosas. Las autoridades recomiendan acompañar a los niños y jóvenes cuando vayan a aplicarse la dosis y ante todo no olvidar el documento de identidad. Para CNS Noticias, informó Paola Cantillo.